En realidad Estas eran bromas, es verdad Y mis palabras Fueron solo falsedad En realidad Yo ya tengo quien me quiera Lejos de aquí Lejos de todos Lejos de ti Olvida lo que dije un día de ti Dije que te quería solo mentir Solo estaba jugando Si eso es Tú ven contigo y ya lo ves Olvida ya la tarde Ven que te amé Tirados en la arena que yo ya olvidé Y ser feliz como Debe de ser Olvidante de mi Tuve muchas veces la oportunidad De confesarte Lo que no sentí jamás En realidad Eres todo lo que yo Llegué a soñar Pero es muy tarde Y ahora tengo que callar En realidad Será difícil olvidarte Nunca sabrás Que yo te quise Mucho en realidad Olvida lo que dije un día de ti Dije que te quería solo mentir Dije que te quería solo mentir Solo estaba jugando Si eso es Tú ven contigo y ya lo ves Olvida ya la tarde En quien te amé Tirados en la arena que yo ya olvidé Y ser feliz como debe de ser Y olvídate de mí Y olvídate de mí ¡Gracias! ¡Gracias!